Bueno, estamos acá con García, contanos un poco cómo fue el penal que atajaste. Primero, buenas tardes. Partido complicado y la jugada del penal, un poco después de hacer el gol. Difícil, difícil porque recién arrancó en primera y la verdad que decidí un palo y fui. Y fui, y justo golpearon para ese lado y llegué. Dale, contanos un poco cómo fue el partido. Partido complicado, en una cancha chica. Nosotros, en nuestra cancha, en chica, pero bueno, esta mucho más. Se hizo lo que pudo y era ganar como sea y ganamos como sea. ¿A quién le dedicás esta victoria? A mis viejos, a mi familia, a mis amigos, los fieles que están desde siempre, los tres años jugando juntos. A todos ellos y bueno, a todos como ellos. ¿Qué expectativas tenés para este torneo? Y el torneo, la verdad que llegará hasta el final, pero lo que me importa más que nada es hacer un buen final. Dale, muchísimas gracias. Nos vemos.